Gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La primera dama de la República Raquel Arbaje valoró este lunes como positiva la reapertura del Teatro Nacional tras 7 meses cerrado como medida preventiva para evitar el contagio del COVID-19. Al participar en el concierto ofrecido por la violinista Aisha Sieg, Arbaje precisó sobre la importancia de las bellas artes en el desarrollo integral de los seres humanos. El teatro tiene una magia especial, es capaz de hacernos vivir las más hermosas emociones, destacó Arbaje. Arbaje acudió al Teatro Nacional atendiendo a la invitación de la ministra de Cultura Carmen Heredia, quien en su intervención antes de la interpretación de CIEG, valoró que se estén reanudando las actividades culturales en el país, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud, por lo que solo se ocupó el 25% de la sala y el uso de gel antimaterial y de mascarillas fue obligatorio establece un comunicado de prensa. Antes de iniciar el concierto, Arbaje compartió con la destacada violinista, con quien habló de la posibilidad de realizar un concierto benéfico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Durante el concierto, la primera dama y los asistentes al teatro disfrutaron de piezas como las cuatro estaciones de Vivardi, así como la campanilla de Paganini. Además, las actrices Liliana Díaz y Lidia Arisa declamaron distintos poemas que permitieron a los presentes disfrutar una hermosa velada. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos vamos a ver en un próximo video.